Bienvenidos al Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, lugar donde se va a desarrollar la ceremonia de certificación a las bodegas saludables de Miraflores. Preside esta ceremonia la señorita Carmen Chauca Valdés, regidora y presidenta de la Comisión de Bienestar Social y Participación Vecinal en representación del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. La acompaña en la mesa de honor el doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores. Para quienes pido un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes, regidora Carmen Chauca, doctor Carlos Contreras, representantes y propietarios de las bodegas que han participado en este programa de bodegas saludables del Distrito de Miraflores. El programa de bodegas saludables es un programa que se inició este año, el 25 de agosto, con la convocatoria que realizó la Oficina de Inspección Sanitaria de esta Municipalidad, donde se inscribieron un aproximado de 80 bodegas, las cuales firmaron un acta de compromiso de participación de este programa. Dentro de este programa se realizó la evaluación de las bodegas que se encontraban inscritas. Para ello se realizaron dos inspecciones higiénico-sanitarias a los establecimientos a cargo de los profesionales de nuestra oficina, que son biólogos y ingenieros alimentarios, que llegaron a sus establecimientos. En cada una de estas evaluaciones se realizaron evaluaciones teniendo el criterio, el tema de la infraestructura de esos establecimientos, las estanterías, el personal, las buenas prácticas que se realizaban en estas bodegas cuando se atendía al público y, lo más importante, el almacenamiento de los productos que ustedes tienen en sus bodegas. La calificación, como ustedes sabrán, fueron realizadas en base al Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, según el Decreto Supremo número 007 de 98 y la Resolución Ministerial 363 del MINSA del 2005, que es la norma de funcionamiento de restaurantes y servicios afines, como lo es las bodegas, en donde cada área de su bodega ha sido evaluada y cada área ha obtenido un puntaje dando, por consiguiente, la puntuación final y la acreditación que luego se les consigna. Las capacitaciones dentro de este programa fueron consideradas, fueron dos capacitaciones tanto para el propietario como para el personal que labora en estas bodegas, dirigidas, como ya ven, a lo que reciben aquellas personas que reciben las mercaderías y expenden o venden en las bodegas. Los temas que se trataron en estas capacitaciones fueron los siguientes, el tema de criterio de higiene, la importancia del registro sanitario en los productos, las fechas de vencimientos que deben de presentar, las buenas prácticas de manipulación de los productos que van a vender y el almacenamiento, como ya mencionábamos, especialmente el almacenamiento para lo que son los productos lácteos y tienen que ser refrigerados. En eso ha consistido el programa y es por lo que se ha sido evaluado y han sido, ustedes hoy van a acreditar, se les va a dar la certificación. Muchas gracias. Se va a proceder a la certificación de las bodegas saludables en Miraflores. La entrega de estos certificados estará a cargo de la regidora Carmen Chao Cabaldés, presidenta de la Comisión de Regidores de Bienestar Social y Participación Vecinal, representante del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. La entrega de estos certificados estará a cargo de la regidora Carmen Chao Cabaldés. La entrega de estos certificados estará a cargo de la regidora Carmen Chao Cabaldés. La entrega de estos certificados estará a cargo de la regidora Carmen Chao Cabaldés. La entrega de estos certificados estará a cargo de la regidora Carmen Chao Cabaldés. La entrega de estos certificados estará a cargo de la regidora Carmen Chao Cabaldés. Buenas tardes, autoridades presentes, distinguida concurrencia. Es un honor para mí hacer uso de la palabra en representación de los colegas comerciantes para poder agradecer en primer lugar al alcalde, a los organizadores del programa Bodega Saludable por realizar este tipo de actividades que nos permite corregir y a la vez mejorar la calidad de servicios que ofrecemos a la comunidad de Miraflores. Nada de esto se lograría sin el trabajo conjunto de autoridades y comerciantes. Espero seguir contando, esperamos seguir contando con el apoyo de la municipalidad. Nuevamente, gracias. Para mí es un grato honor estar en esta ceremonia de entrega de los certificados a las bodegas saludables. Saludar también a la bióloga, la cual es la que ha realizado este trabajo de ver que cada bodega cumpla con todas las normas que le pide el distrito. Que sean bodegas limpias, bodegas que están ordenadas en cada espacio, el producto, en fin, la higiene, diferentes normas que les piden y que ustedes las han cumplido. Se han presentado 80 bodegas y de las cuales 57 han sido aceptadas y reconocidas como bodegas saludables. Yo desde aquí los felicito a todos y declaro cerrada esta ceremonia. Muchísimas gracias.